Esta vez nuevamente vamos a trabajar con el concepto de ensambles a través de encajes. Pero el encaje en esta oportunidad va a ser de media madera, que es muy común verlo en la carpintería, en muebles o en juguetes de ensamble que se venden en el comercio. Acá solamente voy a enseñar el concepto, muy sencillo. Entonces un croquis o un sketch sobre la vista superior. Punto central. Voy a dibujar una estructura base mirando desde arriba. Entonces acá vamos a pensar que tenemos un MDF de 5,5 milímetros. Entonces marcamos ahí 5,5, Enter. Y el largo, marcamos esa cota. 200 milímetros. Entonces ahí tenemos esta pieza, pero recuerden que la estamos mirando desde la parte superior. Terminamos el sketch, vamos a extruir con la letra E, marcamos el área y le damos una altura de 75 milímetros, Enter. Acá tenemos entonces una pieza rectangular en MDF de 5,5 milímetros. Vamos a crear un corte o un renulado a media madera. Entonces, marco un sketch. Selecciono una cara. Con la herramienta de rectángulo de dos puntos, a diferencia de la central. Me ubico acá abajo, tincho y arrastro con la letra D, rectificamos las medidas. En este caso tiene que ser 5,5. La altura va a bajarlo a la mitad, que es muy común que ocurra. Entonces, no recuerdo la medida que acá fue. Entonces, con la letra de inspeccionar. Ahí se ve 75. Entonces, aquí pinchamos y podemos colocar 75, digo, por 2. y ahí te da la medida 37,5 ahora si yo quisiera acotar la distancia que hay acá del ranurado o del sketch del ranurado a un borde nuevamente con la letra D pincho un borde pincho acá y ahí tendríamos 39, yo lo voy a dejar a 20 termino el sketch letra E selecciono el área y genero un corte ahora esta operación yo la quisiera replicar acá en la misma posición y para no estar creando nuevamente un sketch trabajamos con la herramienta de espejo de mirror que está acá pero para usar esta herramienta necesariamente tenemos que generar un plano que esté a la mitad de esta longitud entonces aquí está el icono de midplane marco esa cara giro el objeto la cara opuesta y ahí se puede ver el plano medio ahora recién trabajado con el mirror y acá en el mirror sería la operación entonces la operación la busco acá abajo que sería en este caso la extrusión y el corte ahí se puede ver que se marcó en su totalidad ahora el mirror es el que acabamos de construir y ahí se ve una imagen fantasma del reflejo de la primera selección ahí estaría el corte ahora en este momento esta pieza es un body si yo abro la pestaña ahí estaría el body 1 botón derecho y lo transformo en un componente para poder ensamblarlo con las otras piezas ahí ya pasó componente 1 como es una pieza que va a recibir a las demás esta pieza debe estar fija el espacio entonces la fijamos ya no se mueve ahora vamos a crear otra pieza acá que se va a encajar sobre este ranurado entonces acá arriba botón derecho creo un nuevo componente va a ser el componente 2 creo un sketch y el sketch podría estar en el origen en cualquier plano porque después lo podríamos girar podría estar sobre esa cara o esa cara yo voy a trabajar sobre esta cara ahí estoy mirando de frente esta pieza pincho y arrastramos hacia acá letra D aquí debería ver 75 ok y acá quiero que sea igual medida en vez de estar tipeando los 75 solamente marco la primera cota entonces esta cota es el reflejo de ella si yo cambio este valor acá también se debería cambiar tenemos ese sketch lo finalizamos le damos volumen 5,5 y ahí tendríamos la segunda pieza activo el ensamble principal entonces la idea es que esta pieza se encaje acá lo primero para poder encajar tenemos que colocar una posición a través de la herramienta de ensamble entonces me voy a la jota de unión capturo una posición y aquí podría capturar cualquier posición que está acá por ejemplo ahí versus la opuesta que está acá ahí está ahí está en posición 0 si yo con la flecha que estoy marcando yo podría dar una dimensión quiere decir que de este borde donde aparece ese icono acá hay 10 milímetros y está en formato rígido pero a pesar que tenemos ya la posición capturada esto no se mueve esto tampoco no existe todavía el corte de amaya madera entonces por ejemplo el componente principal yo lo apago sobre esta pieza debería haber un ranurado entonces para generar ese ranurado de forma automática y no estar generando un boceto sacando medidas uno se va acá arriba en la parte de sólidos modificar ocupamos la herramienta que es de combinar está combinar entonces aquí en el cuadro que aparece acá dice el cuerpo a cual le voy a sacar material en este caso sería este que está acá que estoy marcando y después el cuerpo que tiene la herramienta o lo que va a cortar que sería ese cuerpo ahí se ve una imagen transparente de lo que va a ser el corte ahí se puede ver entonces siempre va a estar en cortar marcamos esta alternativa y ok ahí se puede ver ya que no aparece una imagen fantasma que está aquí en la parte superior apagamos este componente y ahí se puede ver ya el el ranurado deseado entonces si uno se fija no hubo que hacer un boceto ni nada más ahora si yo quisiera replicar este objeto acá que es ese yo podría marcar control c y b y ahí aparece la copia si yo lo quisiera ensamblar el punto en común sería una cara un vértice aquí en el corte por ejemplo probemos con un ensamble por ejemplo podría ser ahí buscamos la réplica acá y ahí estaría ensamblado ok perfecto y eso sería el ensamble a mega madera trabajando con la herramienta de mirror para copiar la operación o el componente y también muy importante trabajar con los ensambles y por último ocupando la herramienta que está en sólido modificar combinar bueno eso sería todo por ahora gracias por su atención ¡Gracias!